En los últimos días se ha hecho más notoria la opinión de muchos influencers o empresarios, microempresarios, artistas, gente que ya tiene mucha llegada con un público bastante amplio, donde todos dicen que ellos no se meten en política, que ellos se dedican a hacer lo suyo, no importa qué pase en el país. Y es una opinión que yo veo bastante recurrente. Yo, por ejemplo, sigo bastantes páginas que hacen activismo, que cuando han opinado sobre algún candidato a la alcaldía o algún candidato a la presidencia, la gente le dice, pero yo pensé que hablabas sobre tal cosa y no, que hacías política. Pero lo que estamos perdiendo de vista es que en verdad todo es político, todo lo que hacemos en la vida es política. El que pone las ciclovías es el alcalde que es elegido por tu voto. Hace poco hemos tenido este caso de la legislación sobre los transgénicos. El que asegura la continuidad de los productos orgánicos que tanto promocionas en tu página, finalmente es el Congreso. Si eres pequeño o microempresario, quien decide cuántos impuestos estamos pagando, son las autoridades que elegimos, quienes deciden las políticas de salud, cuántos hospitales hay, los que decidirán qué vacunas importan, son los políticos que elegimos. Quienes deciden si tenemos más colegios, quienes validan que las universidades no sean universidades de cartón, son los políticos. Quienes deciden si los libros siguen siendo liberados de impuestos o no, son los políticos. Quienes pueden impulsar que los cantantes y músicos tengan mejores regalías, quienes pueden poner premios para incentivar la actividad cultural, son los políticos. Quienes deciden las normas laborales, son los políticos. Quienes deciden los planes de vivienda y las facilidades, son los políticos. Si eventualmente alguien decide que pasado mañana los influencers tienen que pagar impuestos por los ingresos que reciben, son los políticos. Quienes deciden de repente si se prohíben los taxis por aplicación, son los políticos. Quienes pueden dar facilidades para el e-commerce, que tanto nos permite comprar cosas sin salir de nuestra casa, son los políticos. Quienes deciden las políticas y las cargas tributarias de las importaciones, de los productos que muestras en tus videos de unboxing, son políticos. Deberíamos tener un poco más de cuidado cuando decimos que yo no hago política, yo no me meto en política, porque todos los actos que nos rodean, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, son política. Entonces yo creo que no deberíamos olvidar que todo lo que hacemos, toda actividad humana, toda actividad ciudadana, está regida por lo político. Política es lo que nos afecta todos los días. En todas nuestras actividades, no nos olvidemos de eso.